Por lo de pronto la regata más importante que tenemos de aquí a dos meses es el Campeonato de Europa, que es justo una semana después de acabar aquí el Campeonato Precioso-Sofía en Palma. La verdad que no cambia mucho las tablas, pero suelen ser los azaleanos, los kiwis, alemanes, ingleses... A día de hoy realmente pensamos que estamos un poco por detrás de esas tripulaciones y bastante lejos del nivel al que podemos llegar, por lo que todavía tenemos que trabajar mucho. Sabíamos que teníamos posibilidades, por supuesto, pero la verdad que nunca nos vimos en Río. Ha sido una gran experiencia para nosotros y sobre todo porque llevamos muy poco tiempo navegando juntos.